Quiero que sepas que mi corazón Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi En esa vida me pudo pasar Y aunque me se quedando sordo Y aunque me se quedando ciego Y aunque me se quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque sea triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es santa la emoción Que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me se quedando sordo Y aunque me se quedando ciego Y aunque me se quedando mudo Y aunque me se quedando mudo Te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo Aunque sea triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentro Y aunque me se quedando sordo Y aunque me se quedando sordo Y aunque me se quedando ciego Y aunque me se quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque sea triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Que estarás en mis adentros ¿Cómo se quedando sordo Que estarás en mi총 Te haré saber Y aunque combatió Y aunque me sirve Y aunque aquí Y aunque embaraz